Ahora me toca reír, cantar y danzar Ahora me toca reír, cantar y danzar Ahora me toca reír, cantar y danzar Después de tanto esperar para mis sueños lograr Y en esta vida sembrar, me toca hoy cosechar Pasado, pasado está y mi futuro es real Es tiempo de celebrar, yo tengo felicidad Ahora me toca reír, cantar y danzar 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 Valió la pena esperar para la meta alcanzar Adiós la gracia de dar, hoy tengo completa paz Es tiempo de celebrar y en alta voz alabar Lo prometido llegó Demosle gloria al Señor Ahora me toca reír, cantar y danzar 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 Ahora me toca, ahora me toca a mí Ahora me toca, ahora me toca a mí Ahora me toca, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, es tiempo de celebrar Ahora me toca a mí, a todo el mundo le llega Ahora me toca a mí, el momento de alabar, de disfrutar Ahora me toca a mí, su tiempo de cosechar Ahora me toca a mí, y a Dios la gracia de dar Ahora me toca a mí, es tiempo de celebrar Ahora me toca reír, cantar en amor Valió la pena esperar, tu turno llegará Ahora me toca reír, cantar y danzar Ahora me toca reír, cantar y danzar Es tiempo de celebrar, y en altavoz alabar A Dios la gracia de dar, me dio la felicidad Los que confían en él, la meta van a obtener Ahora me toca reír Ahora me toca reír, sonríele a tu futuro Ahora me toca reír, ahora me toca reír Canta, gózate Canta, gózate Canta, gózate Canta, gózate Canta, gózate Canta, gózate Canta, gózate